1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 19, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 23, 22, 24, 23, 24, 24, 24, 25, 26. Más yadito, ya sabes que es por la derecha, por la izquierda, ¿no? Más yadito, avanzar, ¿vientas? Sí. Ok. Ah, miren la parte del coro, una vaina loca, como si vienes estos momentos de coñete en el cuerpo. Ok, miren la parte de ellos, miren el controlado, miren las manos, hacia atrás, no se pierde la dirección, no se pierde la dirección, yo ya me dejo, no puedo dar el ritmo de la izquierda, ya que yo ya no puedo, al mismo tiempo, alto.